En un hecho que es materia de investigación, un transportador informal luego de un accidente de tránsito ocurrido en el barrio Las Playas fue agredido al ser golpeado con un ladrillo cuando al parecer trataba de auxiliar a un menor accidentado. Soy hermana de la persona que se encuentra acá en la UCI debido a una agresión que sufrió en el barrio Arenal. Él se encontraba transitando con la moto de él y un niño se le atravesó y en ese momento en que el niño se fue al piso, mi hermano se bajó a auxiliarlo. En el momento en que se quitó el casco una persona lo agredió con un ladrillo en la cabeza, el cual lo tiene acá desde el martes en la noche, le realizaron una cirugía, él se encuentra en la UCI en estos momentos un poco delicado de salud. Desde el pasado martes esta persona permanece en la unidad de cuidados intensivos de la unidad clínica La Magdalena por la gravedad del golpe recibido en su cabeza y del que su hermana aún no sale de la sombra por lo sucedido. Mi hermano es una persona que tiene muchos deseos de superación, tiene muchas ganas de salir adelante, muchos sueños como cualquiera de nosotros. La situación económica acá en Barranca es muy difícil, él se encontraba pues trabajando como transportador informal por el momento porque tiene unos hijos a que mantener, tiene un niño de meses que necesita leche, pañales. A veces uno no quiere hacer las cosas, de pronto no quiera, no sea el trabajo que él quiera desempeñar, pero la necesidad verdad a veces lo obliga a uno a trabajar honradamente y sin hacerle daño a nadie. Los familiares de las personas que pues no tenemos certeza de la persona que lo agredió, solo acá he hablado con una señora que dice que es la mamá de un muchacho que dice que él no fue el que lo agredió, él dice que él no fue el que lo agredió, la verdad eso solo sabe él y las personas de pronto que estuvieron en el momento y Dios. Aunque la persona agredida ya recuperó su conciencia, aún no hay un parte médico oficial por parte de la clínica sobre el estado de esta persona.